Aplausos Contigo, solo contigo Contigo, un día moriré Pidiéndote al marchar tan solo un beso más Contigo, lo peor está tan mal Y lo mejor es superior a lo más grande Contigo, solo contigo Sabes mi vida Te la has quedado tú Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Queda un salto al cielo que opina que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas 60 segundos seguidos Contigo, me he visto amanecer En el polo justo enfrente de mi casa Contigo, vas tan tonto como yo Cree que el mundo gira en torno a su ombligo Contigo, solo contigo Ya ves mi vida Te la has quedado tú Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Queda un salto al cielo que opina que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas 60 segundos seguidos Has cazado al vuelo todas mis lágrimas Has llegado a tiempo de evitar una inundación Y hoy mi corazón es mi único reloj Contigo, el tiempo es tan solo un suspiro Queda un salto al cielo y te olvida que sus sueños fuimos Tú y yo en un beso escondidos Contigo, el tiempo no tiene sentido Los meses son días, los días son horas y las horas 60 segundos seguidos Bravo, guapo Gracias